Buenos días hermanos, aquí les voy a preguntar el bosque de San Beato. Aquí es el bosque donde nosotros llevamos todos los días a hacer los trabajos de los pacientes, limpias protecciones, abundancias, amarres, lo que ustedes necesiten y todo el trabajo que ustedes quieran. Aquí lo realizamos en este gran bosque. Allá abajo están las cuevas del diablo, que también hay personas que les gustan los trabajos negros. También ahí se los realizamos. Aquí les hacemos todo tipo de trabajo que ustedes necesiten para poder sacarlos adelante, que ustedes salgan de todas sus penas que ustedes tienen. Aquí ustedes pueden ver cómo nosotros entramos a estos bosques a hacer todo tipo de trabajo. No los engañamos, no decimos mentiras. Aquí nosotros realizamos todito, todito lo que ustedes pidan. Solo ustedes piden y nosotros trabajamos. Ustedes son los que mandan para poder lograr todo tipo de trabajo que ustedes los pidan. Aquí les saluda la maestra Guadalupe. Si ustedes gustan pueden llamarme a mi número telefónico 49 81 47 66. 49 81 47 66.